Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Porque la última vez, bueno, uno de mis primeros trabajos fue de payasito dentro de una de estas instalaciones. Entonces me tiene un poco de nostalgia cuando yo era payasito cuando era chiqui. Bueno, el episodio de hoy es bien interesante porque hace unos meses, no sé si ustedes recuerdan, en una feria de trabajo que hizo Unicomer, pues me contrataron para hacer un contenido en especial, un contenido que de verdad me gustó hacerlo, me encantó, donde conocí personas bien interesantes, bien nobles y muy trabajadoras. Entonces, el día de hoy quiero como tocar ese tema de retroalimentación con una de las personas que generó millones de views en las redes sociales por lo emotivo que fue el desenlace de cómo se le dio un trabajo. Obviamente esto fue gracias a un equipo increíble de trabajo dentro de Unicomer. Y hoy pues tenemos a Ever Esteban. Hola, Ever Esteban. Mucho gusto, un placer. Le cambiamos el nombre, le pusimos Everest. Hasta te cambiaste el nombre de Instagram, Everest, ¿verdad? No. Y tenemos a nuestra amiga Michelle, la encargada de reclutar. ¿Cómo estás, Michelle? Bien, bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Miren que la verdad contento de estar acá, muy alegre. Me fascina este tipo de contenido y más cuando se trata de este tipo de experiencias. Hoy vamos a tocar dos puntos muy importantes. Uno, cómo vivió Ever Esteban el hecho de ese video, cómo le impactó, qué tan famoso se hizo. Ya le llegaron a hacer canje ahí. Ya le pautan en redes sociales. Y por parte de Michelle, pues, cómo es el proceso de reclutar empleados. Es que muchas veces la gente no entiende cómo es el tema de reclutamiento dentro de las empresas. Y obviamente una de las empresas más grandes de Honduras que es Unicomer. Pues sería bueno que aprendiéramos de ello para cuando nos toque venir a buscar chamba. Digo, ¿cuándo no? Porque quizás quedó otra vez aquí. Bueno, Ever, ese video fue impactante para vos, ¿verdad? La verdad que sí. Muy impactante. Yo recuerdo, bueno, aquí para que sepan, se eligió, me acuerdo que yo te vi, creo que platiqué con vos antes de hacer el video. Y en conjunto, pues, acá todos, pues, decidimos de que vos ibas a ser uno de los elegidos. Y impactaste con tu historia, man. O sea, todo que quizás ni ibas a llegar, no querías ni ir. Y que te convencieron. Algo así fue, algo así recuerdo. Correcto, correcto. Y de los que vi, vos viniste con un amigo llamado Brian, va. Y a Brian le dieron chamba todo eso. Brian no. No, lo que... ¿Y qué te dijo Brian, loco, cuando te diste cuenta? ¿Cuándo él se dio cuenta que vos conseguiste la chamba? No, él feliz. Él es un amigo mío. A pesar porque no se quedó él, pero... Claro, él feliz. ¿Ya consiguió chamba él? Ya está trabajando. Ah, no, 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 no me entiendo. No, pero qué bueno que Brian ya consiguió chamba. Lo merece. Pues, o sea, él te trajo a la feria de empleo y todo ese rollo. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta de esa feria de empleo? Pues, por Brian. Siempre por Brian. Él me comentó que al día siguiente había una feria en la Curacao. Y la verdad que él me trajo. Él me trajo. Ustedes pudieron ver el video. No tenía ni para venir. No tenía ni para la gasolina ese día. Y, pues, él me trajo. Me dijo, a ver, vamos. Me dice ahí, vamos. No quiero ir. Le digo yo porque no sé. Va a haber mucha gente. Entonces, y al final, pues, me terminó convenciendo. Fue como a las 10 de la noche que llegó a mi casa. Nos venimos muy temprano. Y sucedió lo que tenía que suceder. Ahora, por parte de Michelle, ¿cómo, qué tan difícil es el no? Porque me imagino que cada vez que haces una entrevista, todas las personas te cuestan una historia. Siempre hay una historia que contar. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué busca trabajo? Son preguntas que supongo que hacen siempre, ¿verdad? Sí, conocer primero. ¿Conocer primero? Conocer primero un poquito de su vida, ¿verdad? Para saber quién está enfrente, a quién estoy entrevistando. Ok. Antes de hablar de lo laboral. Ok. Entonces, primero es, está casado, tiene hijos. Entonces, eso es. Le gusta robar. Tiene mañas raras. Entonces, ahí te das cuenta si es una persona, una mamá soltera, por ejemplo. Ok. O es una persona soltera, pero está a cargo de sus padres. Entonces, todo eso va sumando al perfil de esa persona. ¿Por qué es importante saber a esa parte de la persona en un puesto laboral? Vaya, ves la responsabilidad que pueda tener una persona. De decir, bueno, necesito un empleo porque necesito llevar el sustento a mi casa. No necesariamente alguien que mantenga su hogar. Puede ser alguien soltero que esté estudiando y dice, bueno, necesito el trabajo porque quiero pagar mis estudios. Y puede ser un joven, ¿verdad? Ok. Y estoy pagando mi universidad y por eso quiero trabajar. Aunque vive con sus papás, pero ves ese... Ese ímpetu, esa gana de salir adelante. Esa gana de salir adelante y hacerlo por su propia cuenta. Ahora, ¿qué tipo de cosas te dan red flag? O sea, como que te alertan. El poco interés. El que sí estoy buscando trabajo. Esa persona esté yendo a una entrevista. Pero estoy como... Estoy ahí, pero me da igual si... O sea, va a que no le den trabajo. O sea, voy a que no me den trabajo. Entonces, eso se echa de ver, pues. Esa actitud. O sea, eso. Eso da alerta. Esa es una. Otra... Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Si usted va a buscar trabajo y usted va como... Y le gusta el trabajo. Ah, es que yo vine porque me dijeron. No, hay ule. Cacahuate ahí, pues. Olvíde ese pedo. Pero, ¿qué otros tips? Por ejemplo, ¿qué cosas a vos te alertan? Esa es una. El desinterés que vos ves cuando platicas con las personas. Bueno, importante y creo que actualmente la juventud lo ha como dejado de un lado. Es el tema de la presentación. El cómo voy vestido a una entrevista. O sea, si va... Ahí con todo respeto. Si va un brother como yo, ¿así? No, o sea... No, hablemos. Hablemos. Si yo voy ahí con gorrita... Vas mal vestido en la entrevista. O sea, ule, cacahuate. O que la entrevista sea genial, te da un poco de red flag el tema de cómo me presento. Va. Compensa, pero... Va el hecho de la gorra. Pero es original, pues. No, no, pero no. Una entrevista es algo formal. Ok. Es algo formal. Es donde haces tu presentación. Esa persona soy yo y quiero trabajar. Pero no tanto de... No es que voy... Vaya, mal planchado, por ejemplo. Da mucho de hablar de que... La presentación, ¿verdad? Ok. Pero es que a veces ya... A veces... Mira, es que es clavo. Porque, imagínate, va. Yo me acuerdo que yo... Yo fui perro para el primer currículo, no sé, en algún momento de mi vida. Y a veces uno no tiene plancha. O se va la luz, pues. O no paga la luz, pues. Vaya, cosas que le pasan a uno y humilde, pues. O sea, uno... Ahí humildemente. Pero te das cuenta en una entrevista de eso. Decir, por ejemplo, me paso con una persona y llego y dice, mire, disculpe. Se me fue la energía de mi casa. Y si me mira que tal vez la camisa no está bien planchada es porque no tenía luz en mi casa. Pero si no te importan, ni tan siquiera lo mencionas. La persona no lo menciona. Ahora, ¿es una red flag que una persona llena? ¿Huelan mal? Nunca me ha pasado. No me la pasé. Pero, güey, tenía que preguntar. Tenía que preguntar. No digas, va uno ahí, huele a sudor ahí, que... Cansado. No, no. No, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. ¿Es red flag los tatuajes? No. 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 Mientras no se dan en la cara. Sí. Sí va, sí va. Obviamente, y usted tiene que estar en la cara. No, por favor. Este, ¿es red flag el pelo largo? O sea, digo, porque con el pasar del tiempo es como un tema interesante. El tema de la... Es para dentro de la presentación. Por ejemplo, los bancos, como hombre, no puede tener el pelo largo. No conozco un vato. Yo nunca me he tenido un brother pelo largo con un banco. Entonces, ¿es lo mismo para este tipo de empresas? Como imagen en la hacienda, sí cuidamos que los vendedores no porten pelo largo. Ok. En la hacienda cuidamos. Ni hermoso con el mío. No, broma. No, este, pero son cosas que se deben, son trabajos. Recuerden que no es una cuestión de clasismo ni nada, es una cuestión de presentación porque recuerden que hay mucha gente que sí le genera confianza, que te vean bonito, que te vean con la ropa planchada, que te vean limpio. Y hay personas que sí tienen, estigmatizan, no digo a nivel empresarial, pero sí a nivel de clientes que estigmatizan el rollo del pelo largo, el rollo de los tatuajes. Entonces, a veces, como empresa no le conviene tener a una persona que esté rayada, full y que ande el pelo largo, full, porque eso no le va a generar confianza al cliente que entre a comprar algo, se va a ir por el broder que está limpio, el broder que está, porque eso, eso pasa, pues. Y es una, y es una realidad. Ahora, a nivel de entretenimiento, lo que yo hago, pues ya es otro pedo, pero ya a este tipo, a este tipo de, de empresas, ojo al Cristo con eso, aunque mucha gente lo ve injusto, pero póngase a pensar usted, como dueño de una empresa, qué tipo de empleados le gustaría tener para que atiendan bien a sus clientes, que es una buena observación. Digo yo, digo yo. Ahora, ¿vos entrevistaste a Ever? Se entrevistó, las entrevistas en la feria fueron de manera grupal. Ah, fueron calidad de bulto. No fueron individuales. Entonces, son más bonitas, porque destacás en un grupo. Entonces, Ever destacó en un grupo de 12 personas, por ejemplo. Ok. ¿Vos estabas ahí en ese momento o no? Creo que en la de Ever no estaba. Estaba mi otra compañera. Ok. Pero yo vi a Ever fuera de, o sea, yo vi la actitud de Ever fuera de la entrevista. Confirmé con mi compañera y lo que yo había visto de su actitud fuera de la entrevista había sido lo que había hecho en la entrevista. Ok. Y mi compañera no sabía, pues. Eder, mira, vos estabas con 12 personas ahí, dentro de un cuarto. Así fue, ¿verdad? Así fue. ¿Los ponen a hacer dinámicas o algo así? ¿Cómo? ¿O una pregunta a cada uno? ¿Cómo a dramatizar? Ah, una venta. ¿En serio? Ok. ¿Qué ventas dramatizaste? Pues estaba vendiendo unos audífonos que me gané. Ah, los que te ganaste. A mí me le di la herramienta, le di la herramienta. Muy bien. Ahora, ¿ya los vendiste? ¿Los vendiste bien? Los regalé. Los regalé. Sí. Sí. No, te ganaste. Sí, unos audífonos fue uno. Uno, sí. Muy bien, muy bien. Este, dentro de esas 12 personas que estaban ahí con vos, vos tuviste ese sentido de, pucha, aquí este man sabe más que yo, este man puede ser que lo haga mejor que yo, este buen vendedor. ¿Alguien te convenció? O sea, ¿tuviste miedo de alguien a nivel competitivo? Pues, miedo no. No, en ningún momento. Siempre me sentí confiado, me sentí seguro de lo que yo sé y lo que puedo hacer. Ok. ¿Pero no te alertó alguien ahí como? O dijiste, no, esta chana no va a pasar, pues, hule. No, uno se da cuenta ahí en el momento a quien se mira ahí que no es competencia para uno y la verdad que son competencia para uno también. Correcto. De los 12 que vos, de los que entraron ahí, ¿sólo vos quedaste o quedaron más? Quedaron dos compañeros más. ¿Y te llevas bien con ellos? Sí, sí. Sí. Ahora, luego de que saliste de esa entrevista, recuerdo que yo te dije, espérate ahí, va. Yo te dije, espérate ahí, que vamos a hacer un contenido con vos. Yo te dije, todos amusepados ahí, tristes. Sí, ahí como pájaro cuando le cae el agua. ¿Qué estabas pensando en ese momento? O sea, cuando saliste de la entrevista, de esa reunión grupal, ¿cuál fue tu pensamiento? O sea, ¿qué fue lo siguiente? No, dije yo, ¿será que me van a decir que me van a llamar y voy a esperar, a ver cuántos días voy a esperar? Eso es lo que estaba pensando en ese momento. Ok, sí. Ya cuando vos ya te está haciendo contenido con vos, ya habíamos dado algunos puestos laborales. ¿Te habías dado cuenta de eso ya? No, la verdad que no. O sea, vos andás en otro pedo. No, yo andaba en Marte. Yo andaba en Marte, sí. Y en ese momento, ¿ya habías comido, ya habías desayunado o te viniste liso a la feria de empleo? No, yo me había comido unas paliadas con Brian. Ah, con Brian, ¿él te invitó? No, la verdad que los dos ajustamos. Los dos ajustamos. Mire, algo que la gente sabe de lo que voy a hablar, ¿va? Qué heavy, qué difícil era buscar trabajo con hambre, compadre. Porque a veces le toca pegar unas pinceladas a uno. A mí me acuerdo que cuando tenía 18 y 9 me tocaba buscar chamba. Allá andaba yo en los buses y tenía que ser estratégico con los buses, ¿va? Porque me acuerdo que costaban tres bolas, tres lempiras. O dos cincuenta, dos cincuenta costaba. Y me tocaba ser estratégico porque tenía que ver dónde, cuánto iba a caminar para no venirme a pie después. Porque es esclavo. Hay gente que camina kilómetros y hay gente que gasta el poco dinero que tiene. Lo gasta en imprimir currículums que muchas veces la gente los agarra. Porque hay empresas que... O el reto de sacrificarse porque es una lagarta. Es como se le dice, es una apuesta ir a bajar un currículum porque no sabes que te van a llamar. Y hay gente que imprime un montón y dele y que dele y gasta el poco dinero que tiene en imprimir. Y hay currículums que son grandes. Por ejemplo, en el tiempo que yo estaba era de moda los currículums que eran así. O te acordabas que tenías que mostrar todo, ¿va? ¿Cuántos currículums han imprimido a lo largo de tu búsqueda de empleo? Creo que como todo en ese tiempo ha cambiado un poco, ahora más que todo por correo. Ah, te ha tocado. Sí, por correo electrónico. Sí, llevé a algunos lugares físicamente el currículum, pero más que todo por correo electrónico. ¿Qué sentís cuando llevas un currículum físico a un lugar? Que no sabes que no te conocen y todo eso. Pues, tal vez lo miran porque tantas personas que llevan currículum diario. Tal vez el mío queda encimita y tal vez lo agarran. Vos estás buscando, vos te fijando y lo ponen, ¿va? Entonces, sí. Sí, digo yo, tal vez lo agarran ahí el mío y lo toman en cuenta y me llama. Michelle, cuando alguien llega a dejar un currículum donde ustedes, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿respetan ese hecho de que van a dejar el currículum, ustedes lo guardan en un lugar y después lo revisan o lo ignoran a veces? ¿Cuál es el proceso? Como mencionaba Eber, ya el tema físico ha disminuido bastante. Y el tema de recibir hojas de vida, antes en recepción se recibían. Un montón. Un montón de currículum. Ahora eso ha bajado casi que a uno, probablemente. Dependiendo de las plazas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora recibimos mucho de manera digital. Nosotros, nuestras, las personas que quieren aplicar con nosotros, y para eso te tengo una noticia, es que ya lo pueden hacer en nuestro sitio web. O sea, ya no hay que venir aquí. No hay que venir aquí, lo pueden hacer directamente de manera digital y pueden ver las plazas que en este momento tenemos activas, vacantes, y aplicar directamente a la plaza que quieran, a la ciudad donde estén. ¿Y así el filtro a ustedes también es más sencillo? Lo hacemos de manera digital. Lo hacen de manera digital. Es correcto. De hecho, hacemos comunicación ahora directa hasta por WhatsApp. Más rápido. Más rápido. Y la gente de manera, fíjate que a veces la llamada no la contestan tanto. No sé si es que la gente… ¿Y las deudas, pues? Probablemente. ¿Y las deudas, pues? Entonces, el tema del mensaje de WhatsApp te ayuda más pronto. La gente al mirar el mensaje que es de Grupo Unicomer, que te estamos contactando porque vimos tu hoja de día, entonces te responden más rápido. Por ejemplo, antes, va, antes de toda esta era de tecnológica que vamos a hablar, que está súper genial. ¿Cómo era? ¿Cuántas veces, si va, por ejemplo, si Ever hubiese aplicado de otra manera? Llega del currículum, ustedes ven el currículum, le gusta, le atrae. ¿Cuántas veces lo llaman para… Para entrevistas. Para entrevistas. Ok. El proceso de entrevistas es primero con nosotros, ¿verdad? Con el área de atracción de talento. El reclutador ve la persona, la entrevista. Y tenemos que preparar si para el área comercial nos están pidiendo vendedores. Ok. Entonces, yo no solo voy a presentar a Ever, ¿verdad? Voy a presentar 10 vendedores porque necesito cubrir varias plazas. Ok. Entonces, yo ya vi varios, los entrevisté y ya tengo 10. Esas 10 personas las entrevista el supervisor o el jefe de tienda que tenga la plaza vacante. Y luego de eso, entonces, ya he seleccionado para poder contratarse. Contratarse. Ahora, si yo… Antes de todo ese proceso está la llamada. Es correcto. A las cuales, ¿cuántas veces te llamas vos, por ejemplo? Y si no contesta, pues, el jefe, perdió. Tres veces. Tres veces. Si a la tercera no contesta, es como sin chamba. Me tiene que gustar mucho el perfil para insistir y buscarlo por su correo, por mensaje. Porque si es un perfil que nos gusta mucho, que queremos ese perfil, entonces buscamos cómo contactarlo. Lo buscamos en sus redes, digamos en LinkedIn, buscamos y le contactamos por LinkedIn. Oh, miren, voy a decir algo. Eso de LinkedIn es otro rollo. O sea, es como el Facebook del trabajo. O sea, ahí es el Tinder laboral. Pueden encontrarnos. En LinkedIn estamos y buscamos en LinkedIn perfiles. Importante que usted haga un perfil de LinkedIn porque ahí pones toda tu información y las empresas cuando buscan, buscan por ese, por como por los puestos, por lo que estudiaron, por la experiencia laboral y todo ese rollo. Oíme, que eso, yo hace poco abrí un LinkedIn. Te voy a decir que estoy en eso, sí, fracasé porque hace poco. Pero, ¿qué funcional es eso? Porque me han salido proyectos, me han salido propuestas por parte de LinkedIn. Y es como una nueva forma de buscar sin buscar. Lo podemos llamar así. Ahí te encuentran. Ahí nosotros los encontramos. Ahí te encuentran. Ahora, ¿qué tip vos como reclutadora? ¿Qué tip le da a las personas? ¿Cuál es el error más común que vos ves en un currículum? Lo primero que debe hacer una persona para elaborar un currículum es elegir un formato. Un formato que sea limpio y organizado. Eso es lo primero. Reunir la información que necesita y estructurarla. Y ahora ya no es un currículum así. Ahora es una o por mucho dos hojas de acuerdo a los trabajos que hayas tenido, ¿verdad? Entonces, básico, básico, información personal. Ok. Primero, información personal. Sí. Ok. Y puedes hacer una presentación de quién sos vos. Ok, ¿quién soy? Como quién soy y un chat. Para que sos bueno. Ajá. Luego, tu información educativa. Ok. De que te graduaste. No es necesario poner la escuela. Porque si ya tenés, por ejemplo, tu licenciatura, yo ya sé que pasaste por la escuela y que pasaste por el colegio. Yo siempre me pregunté eso. ¿Por qué es necesario poner la escuela? Ok, ya. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si tengo licenciatura y tengo una maestría, pues entonces sí pongo la dos, ¿verdad? Ok. Luego, experiencia laboral. Y aquí, importante es que yo como reclutadora necesito ver qué hiciste en esos trabajos. O sea, si fui asistente de algo, pero qué funciones específicamente hice como asistente. Revisar, organizar, o sea, todas las funciones específicas, como máximo cuatro funciones del puesto, a mí me interesa saberlas. Porque si solo me pone, fui asistente de recursos humanos, por ejemplo, pero no sé qué hizo. Entonces, es importante destacar las funciones. Fue asistente de producción, hice cámaras, jale cables, limpie esto. Pero funciones específicas, ¿verdad? Porque hay tareas que se hacen a diario que si las pongo, voy a llenar el currículo. Entonces, funciones específicas. Ok. Y el tiempo, el tiempo que labore en esa empresa. Si estuve del 2020 al 2023. O sea, pero si estuviste seis meses, es válido poner esa empresa como, por ejemplo, estuve en tal tienda de enero a julio. ¿Se puede poner o es una red flag que dure tan poco en un trabajo? Es que sí. Si no has tenido muchos, es importante que lo pongas porque te generó una experiencia. Aprendiste algo ahí. Y muchas veces puede ser un trabajo que vos firmaste algo temporal. Entonces, es válido ponerlo. Ahora, tengo una pregunta clave, Michelle. Que esto siempre me ha generado dudas. Vos ves en un currículum, por ejemplo, mi currículum está así. Yo duro más o menos dos años porque yo soy loco. No, porque siempre me roban de estos trabajos. Pero si vos, ya ahí le preguntaba si se es despedido o que renuncia. Pero si vos ves que una persona tiene cinco trabajos, seis trabajos, siete. Y todo dura un año y medio, dos años y medio. ¿Eso es un red flag para vos? Que dura tan poco, que tenga el mismo rango de tiempo en todos los trabajos. Fíjate que es tema de generación. La generación ahora, si a vos no te gusta, ¿dónde estás? Yo me voy. Correcto. Sí soy. Sí fui. Es la generación. Sí fui, sí fui, sí somos. Entonces no, no, para mí no es. No, no es un red flag. No. Ok. Muy bien. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Supongo, digo, porque hay mucha gente que... Yo, por ejemplo, siempre he tenido esa duda de si es una red flag y ese rollo. Hablando de un paréntesis, ahorita que dijiste de los currículum, mi mamá los empastaba, los en currículum. Ahora sí, ¿verdad? Sí, antes se empastaba. Los empastaba. Oíme, y dejar el librote así, ni las tesis, fue. Se gastaba más. Se gastaba billete. ¿Vos fuiste de esas? Eh, no, no, no. No. No, no, no. ¿Siempre tu currículum fue fitness? Fue, no, fue en folders. En folders. En grabados, sí. Ok. Pero sí, sí, sí vi empastados. Ok. Muy bien. ¿Cuántas veces buscaste trabajo y no te salió? Eh, ¿cuántas veces buscó? Fíjate que gracias a Dios siempre he tenido. Ok. Siempre he tenido. No, me ha tocado buscar en una ocasión. ¿Uno? Estuve dos meses buscando empleo. Buscando empleo. ¿Y te resultó difícil? Digo, porque fue la primera vez que quedaste deschambada, supongo yo. Desesperada, una onda así. Desesperada porque siempre he estado acostumbrada a trabajar, sí. Pero creo que no me costó. Gracias a Dios, no me costó. Muy bien. Eber, que te veo que estás aburrido. No. Eber, después de que grabaste el video. Mira, quiero hablar del proceso del video. Te elegimos, me acerqué, te hice lo del video. ¿Soy bien sensible a los sentimientos? O sea, digo porque lloraste. Fue bien emotivo eso. Fue el video, uno de los emotivos, uno de los videos más emotivos que yo he hecho, man. Sí, la verdad que sí soy un poco… O sea, vos ves Titanic y lloras. O sea, sí. La puedo ver tres veces y lloro. Así. Ok, ¿soy una persona bien sensible? Sí, la verdad que sí. Ok. ¿Y tu pareja también es bien sensible? Es chiona. O sea, los dos chionas. Los dos chiamas cada día. Ok, en el momento que estábamos grabando el video y empezaste a llorar y cuando, en el momento que yo abrí eso y salió de que bienvenido a la familia de Unicomer, ¿qué vino a tu cabeza? Pues la verdad era algo que no me lo esperaba así de rápido. Yo quedé como en shock, digo yo, ¿será cierto que era esto que me está pasando? Ah, el casú me está jodiendo, dice, este bromista. Pero sí, quedé en shock, digo yo, bienvenido a la familia de Unicomer. Cuando leí el papelito, bienvenido a la familia de Unicomer, digo yo, señor, gracias. La reí, muy bien. Y ahí se te alumbró todo y te sopló la roza de Guadalupe. No, pero después de ese gracias al señor que diste gracias, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? No, lo primero que me vino a la mente fue mi familia, mis hijos, mi esposa. Y digo yo, sí, vamos, vamos para adelante. ¿Vos esperaste bastante para que saliera ese video? O sea, ¿lo estuviste buscando después o simplemente te olvidó después? Pues la verdad pensé que el video era más que todo algo como para la empresa. Interno. Y después mira aquel muñeco en las redes sociales. Y ya cuando miro que me lo están etiquetando, me lo están mandando por WhatsApp y miro por todos lados. La gente iba por el mall caminando y la gente me decía, te miramos en el video. ¿En serio, loco? Entonces, sí, cuando acordé, me hice como viral. Mucha gente se identificó con vos, ¿sabes? Sí, son cosas que... A veces uno quiere ser de hierro y quiere ocultar esas cosas. Pero cuando uno las expone, te das cuenta que son millones de personas que viven eso, o más. Y vos te volvés una imagen a seguir porque no todo el mundo tiene el valor de hacer eso. ¿Me entiendes? No todo el mundo tiene el valor de abrirse y de exponer. Miren que a mí me pasa... A mí me pasó... Mira, yo tuve una etapa en mi vida donde vivíamos tres, mi mamá y mis dos hermanos. Y comíamos solo tres huevos al día, al barro, así. Vivíamos en Guanacaste, en una cuartería. Y es difícil decirlo, pero cuando vos lo decís una vez y te das cuenta que mucha gente pasa eso, vos te das cuenta que vos motivás a otras personas. ¿No te imaginas a cuánta gente motivaste? Te lo digo porque yo vi esos comentarios en las redes sociales, ¿me entiendes? Yo lo sé. Ahora, después del video se publica, te hiciste famoso y de manera positiva, porque te voy a decir algo y te quiero felicitar por algo. Yo leí muchos comentarios de ex compañeros de trabajo tuyo, no sé de ustedes también. Sí. Y todos hablaban muy bien de vos, brother. ¿Lo recomendaban? Sí, lo recomendaban. Yo hago un video de eso conmigo y me sale mi compañero y dice que él es como la comida en el almuerzo. Entonces, pero, pero, man, qué genial. O sea, tu, tu estrategia laboral de cómo vos has dentro de una empresa muy buena, porque no leí ni un comentario negativo, ni, ay, con todo respeto, ¿verdad? Ni, ni qué, qué, qué marica, cómo sea, cómo llora. No, man, todo el mundo se identificó con vos y eso fue súper genial. O sea, y me imagino que, bueno, impactó hasta Unicomer El Salvador y todo eso. Un video que, como Unicomer está en varios países, mucha gente pensaba que era de El Salvador, mucha gente pensaba que era de otros países, que eso también yo lo vi. Y, este, man, te felicito por eso, por cómo te abriste. Entonces, este, el video se publicó para concientizar a las personas de que siempre hay una forma de llegar a un punto, a tus sueños, ¿me entiendes? Yo sé que en ese momento querías, me acuerdo que el colegio de tus hijas, ¿verdad? O algo así, me estabas hablando del colegio de tus hijas. ¿Vos tenés hijos? Sí. Sí, que tú tenías un hijo recién nacido. Sí, correcto. Entonces, eso, o sea, el rollo del desgasto, de que se la rifaba, mucha gente se identificó con eso. Y, ¿cuánta gente te paró así, en el mall? O sea, ¿te paraba y hablaba con vos? Sí, no, la verdad es, es verdad, ya te miramos en el video, mira, no te preocupes, vas a salir adelante. Y fueron muchas, muchas personas las que me paraban y me decían. ¿En serio? ¿Y vos qué les decías? No, no, gracias, gracias. Y aquí estamos, aquí estamos. Yo también leí comentarios de gente que te quería donar dinero. No sé si ustedes lo leyeron también. Dejen de, hey, ¿me pueden dar el número de cuenta de él? Y cosas así. No sé si los leíste. Yo, hey, qué potente. Mucha gente te quería ayudar, ¿me entiendes? Porque se identificó con vos. Hay mucha gente que incluso nunca consigue trabajo y decide arriesgar su vida, irse mojado a los Estados Unidos y rifársela ya, ¿me entiendes? Y de verdad fuiste un privilegiado de tener un trabajo que yo supongo que disfrutás, ¿me entiendes? No, claro. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó después de que, para que te llamaran a la entrevista, para ya empezar? Eh, creo que una semana. ¿Una semana? Una semana. O sea, ¿la semana empecé a trabajar o solo fue a la entrevista? No, fui a la entrevista. Después un proceso de enseñanza que nos tuvieron en unos módulos. Ajá. Y ya después nos mandaron a tienda. Ok. ¿Cómo fue ese proceso en los módulos? O sea, explícales a las personas cómo es el proceso de los módulos de entrenamiento aquí en Unicoma. Bueno, nos capacitan más que todo con las marcas, los proveedores, llega a cada marca a mostrarnos los beneficios de cada modelo, de cada artículo. Y más que todo, más que todo eso. ¿Qué marca te costó decir más? ¿Algún diseño? Por ejemplo, a mí me costaba decir, ¿cómo es más? No sabía si era Honor o Honor. ¿Nunca tuviste problema con eso? ¿Cómo se dicen las marcas o algo así? Pues la verdad no. No, no, no. Ahora, ¿qué departamento te gusta más? ¿Tecnología, hogar, cocina? No sé cómo se le llama. ¿Línea Blanca, Eva? ¿Línea Blanca? ¿Qué departamento te gusta vender más? Siempre me ha gustado más tecnología. ¿Tecnología? Pues tecnología. Perro para vender tecnología. Me gusta. Me llega. ¿Y es tu récord de venta? ¿Han sido más en tecnología? Sí, es el área donde más me desenvuelto. Ok. ¿Qué es lo que te gusta de la tecnología? Pues las computadoras, esto, esto me gusta mucho. ¿Y qué? Telefonía, cámaras, todo eso. Todo eso me llama mucho la atención. Muy bien. Ahora, Michelle, ese proceso de entrenamiento que ustedes hacen es para ver quién de verdad funciona o los que ya están dentro. Ese proceso de reclutamiento, de entrenamiento, ya están dentro. Ya están dentro. Y los preparamos para enviarlos a tienda y no mandarlos así como que... Sí, no, no. Es como resuelve. A ver a usted cómo le hace ahí. Sí, a ver cómo aprenden. Ok. Están, estuvieron en un proceso, estos chicos estuvieron en un proceso de dos semanas de entrenamiento donde aprendieron de las marcas, ¿verdad? Conocimiento de producto, le llamamos nosotros. Importante que conozcan lo que van a vender. Pero también los procesos internos. ¿Cómo doy un crédito? ¿Qué tengo que pedirle a la persona para darle un crédito? Todas las políticas de crédito, importante que las conozcan. Entonces, todos esos procesos internos también fueron capacitados con personal nuestro. Ok. Ahora, esas dos semanas se las pagan. O sea, ya... Ya están empleados. Ah, ok. Sí, ya están devengando. No es como, dame el beso y el amor. Mostrármela. Tú muestras el amor. No, ya están devengando. Sí, ya esos días son pagados. Pero ya se les da el salario que tienen que ser. Bueno, recordar que nuestros vendedores son comisionistas. Ah, ok. Entonces, en ese momento ellos no están comisionando porque no están vendiendo, ¿verdad? Están recibiendo su salario mínimo. Están a puro ritmo. Entonces, están más bien ansiosos de llegar a tienda y facturar. Porque, punto importante, nuestros vendedores no tienen tope. O sea, aquí puede ganar plata. En serio. O sea, que Ever ahorita, o sea, Ever viene aquí, vino a ganar plata. Porque nuestros vendedores no tienen tope. O sea, no es como en otra empresa que tiene un tope de bonificación, de comisión. Ya llegó, por ejemplo, a 30 mil y hasta ahí. Ahora, tengo una pregunta. Hablemos del pecado, pues no del pecado. ¿Cuánto es lo más que vos te has dado cuenta de que gana un vendedor aquí en comisión? Bueno, en comisión, lo más, parece mentira, pero hay vendedores que andan en 60 mil, en 50 mil. Estamos equivocados de cargar nosotros, ¿no? Sí, estamos mal aquí, ¿no? Sí. En promedio de comisiones. En serio. Con razón, con razón. Son ojos, son ojos, mira, yo creo que esos son esos vendedores. Mira, aquí hay un vendedor que lo conozco. Yo aquí en la Curacao, mi primer salario fue de 4 mil 500 lempiras en grupo, ¿cómo se llamó? Imposa, cuando fui locutor de la 98. Fue en primera chamba. Mi primera chamba. Este, y me acuerdo que dejo 4 mil 500 lempiras. Vine a dejar mi constancia y lo primero que yo me compré en mi vida, al crédito, va, lo pagué como en dos años. Fue una cama y un televisor de 32 y lo sacan en el corazón. En el de que estalla por procesos. Y, y, este, y ese vendedor que estaba ahí, ahora está aquí. Es además de ganar billete, porque nunca siempre lo he visto como vendedor. Fue en el 2015, ¿verdad? En el 2015. Esos vendedores que usted ve longevos, que usted debe pensar, no, ahí uno nunca sube de rango, nunca sube de puesto. ¿Qué va a subir de puesto a ganar 100 mil bolas? Y haciendo lo que le gusta. Ajá, y haciendo lo que le gusta. Ajá, y con clientes. O sea, solo imagino la cartera de clientes de G-Brother, ¿verdad? De esas personas que le han vendido toda la vida. Desde ese tiempo. Ese man me empezó a vender desde que yo empecé a ser independiente. Entonces, o sea, y ahora, por ejemplo, voy a comprar mi casa. Cuando vuelva a mueblar, voy a vender a un G-Brother, porque ya le tengo confianza, que son nuestros vendedores de confianza. Porque ya me conoce. Y, hey, me dice Alan, pues, con el hecho que me dice Alan y no, Azú, hay confianza. Entonces, ya vos te vas le agarrando cariño a ciertos vendedores que se vuelven longevos dentro de las empresas, pero ya sé por qué es que ganan bastante. Punto importante que mencionas, que ese vendedor es algo que como empresa brindamos. Estabilidad laboral. Nosotros tenemos vendedores, o sea, no solo vendedores, ¿verdad? Otras posiciones que tienen mucho tiempo, muchos años de estar con nosotros en la compañía. Muy bien. Ese vendedor es el dueño de la Hilux que está afuera. Solo para que lo sepa. Solo para que lo tenga presente. Ok. Ever, ya cuando empezaste a laborar, ¿en qué sucursal te dejaron? Pues aquí en Lomas. Ah, aquí están. En Lomas. Ok, ok. Entonces, ¿cómo fue esa primera semana de ya empezar a tratar con clientes? Pues, la verdad, sí, estaba acostumbrado a trabajar con clientes. Entonces, más que todo, sería el esquema de trabajo, porque nunca había vendido comedores, nunca había vendido salas, más que todo, tecnología, celulares. Eso es el área que me desenvolvía antes yo. Entonces, era un mundo nuevo, aprender de lavadora, aprender de estufa, aprender de comedor, de muchas cosas que realmente yo no dominaba. Ok. Entonces, sí, más que todo eso, empecé a desenvolverme en eso y a tratar de aprender. ¿Y has aprendido? Sí, hemos aprendido. Ahora, en tu casa, en tu familia, ¿ha cambiado algo después de que empecé a trabajar? ¿Tu estilo de vida ha cambiado en algo? ¿Has comprado algo de acá? ¿Ya tenés amueblado? ¿Has hecho algo? Pues, por lo momento, estamos enfocados en pagar algunas cosas que tenemos pendientes con mi esposa. Ok. Y luego que salgamos a flote, pues empezamos a amueblar la casa. Vamos a hablar. Este, ahora, tu primer Black Friday, ¿cómo fue loco? Y yo sé que en Black Friday uno vale maceta, porque se te viene la avalancha de clientes. Sí, no, fue un mes muy bonito, la verdad, y un mes al mismo tiempo un poco estresante. Ok. Verdad, la cantidad de gente, la cantidad de venta. Fue algo loco, algo bien loco, pero al final algo muy bonito y al final de bendición también. ¿Tenés un cliente favorito? Hasta el día de hoy estoy haciendo mi cartera. ¿Estás haciendo tu cartera? Vengo empezando, sí. ¿Pero ya tenés un cliente que ya le sabes el nombre? Varios. ¿Varios? Tengo varios. ¿Ya tenés tu cliente más odiado que vos decís, ¡Ay, bien este man! ¡Todo mundo tiene un nacido! Pues sí, ya, ya, ya. ¿Qué tipo de cliente es el que...? Yo digo que el brother que ha de sacar de quicio es el que viene, cotiza, te hace que saques, que probes, que mire, que mire y que le sacas el empaque. ¿Voy a ir después? Eso, maleado. ¿Te ha pasado eso ya? No, sí me ha pasado que me cotiza aquí, me cotiza allá, viene por aquí, viene por allá y al final nada. Sí, hombre, qué horrible. Yo me siento como... Bueno, ya te salió tu primer... Son preguntas que luego hacen, son preguntas válidas, porque son preguntas que uno no sabe. ¿Ya te salió tu primer cliente bravo? Sí, creo que unos dos o tres por ahí me han salido. Y te metan la... Yo he visto clientes heavy. Pero me imagino que son más los mayores, ¿verdad? Los que se meten más a rollo. Sí, más que todas las personas ya adultas. ¿Y cómo controlas vos esas emociones de que te sacan a pasear ahí? Y vos, ¿cómo te mantienes al margen? La verdad, uno no puede discutir con el cliente, la verdad. Y uno tiene que tenerse hasta cierto punto al margen y buscar la manera de poderle resolver. Si el cliente está molesto por alguna cuestión, ¿verdad? Entonces uno busca de alguna manera. Y si ya se me escapa de la mano, pues pido a mis superiores. Ok. Dame un ejemplo, ¿no? Hablamos del pecado, no del pecado. Dame un ejemplo de cómo has resuelto un caso así potente. Pues... No, la verdad un cliente, tuvimos un cliente ahí con un problemita y no voy a decir el problema. Pero sí, llegó bien molesto. Verdad, algo que la verdad me escapaba de la mano. Y buscamos la manera, buscamos la manera. El cliente me quería ahorcar. ¿En serio? Sí, me quería ahorcar y todo. Me dijo un montón de cosas. Pero hablé con él, él logró carmarse. Mira, yo soy de los videos. Yo soy famoso. Sí. Reconozca. Reconozca. Pero al final le resolvimos. El cliente me pidió disculpas. Disculpame. La verdad se me escapó. Estaba muy enojado, me dije. Al final me terminó pidiendo disculpas y regresó nuevamente. Porque le buscamos una solución. ¿Saben qué me haría pena a mí? Ir a un lugar, sacar a la madre un vendedor y volver a ir a comprar. Eso me haría pena. Sí. Es como, vos haces el show. ¡Cajira, cabrón! Y sabes que te toca ir ahí otra vez. Y vas, como dice el chavo de locha, y vas con el rasgo entre las piernas, triste. Ahora, ¿te fue bien a nivel de comisiones ahorita en Black Friday? La verdad que sí. Y alegre. Nada que se le caiga. Nada que se le caiga. La verdad que sí. Ok. ¿Y tu esposa qué dijo del video? Pues, ella igual cuando lo vio, me puso a llorar también. Puso a llorar. Muy contenta por la noticia que habíamos recibido como familia. Verdad, ya las ilusiones, las esperanzas volvieron, las ganas de salir adelante. Todo eso volvió a regresar. Verdad, y las metas comenzaron a volver a resurgir nuevamente. Ok. ¿Y has tenido clientes que te reconocen del video? Pues, creo que como dos o tres fueron los que me dijeron. Ok. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo te ha tratado Unicomar? No, muy bien. ¿Para qué? Muy bien. Una empresa, la verdad que le abre las puertas a uno. Una empresa llena de amor, de carisma. Y lo que he visto aquí en Unicomar, la verdad, no lo he visto en otro lado. Muy bien. Ese tipo de contratación, algo muy espontáneo, algo único. Yo creo que es primera vez en la historia de Honduras que se contrata de esa manera. Así, tan flash. De manera tan flash, digital, ¿verdad? O sea, hacer ese tipo de contenido. Ya voy a ver otras empresas de lo mismo. Pero sí, algo que para mí, cuando me ofrecieron la idea y todo ese rollo, me sorprendieron. Y no dudé en decir que sí. A mí me gusta ese rollo de ver la forma de cambiar vidas. O sea, miren, hay mucho creador de contenido, incluyo, donde nosotros regalamos 500 lempidas, regalamos 1.000 lempidas, regalamos un par de zapatos, regalamos unos audífonos. Pero eso solo es el momento. Ahí me dieron la oportunidad de cambiarle la vida a varias personas, ¿me entiendes? De ser yo el canal. Yo no les cambio la vida. Un empleo cambia la vida. De ser yo el canal para cambiarle la vida. Y me siento tan bien que esté bien, brother. Porque si vos estás bien, todos estamos bien. Todo es en el barco, todo es en el piso, todo es en la cama. Y de verdad, me alegra mucho que se haya hecho eso. Y espero que lo sigan haciendo conmigo. No, pero espero que, de verdad, este tipo de contenido te despierta ciertas cosas, ¿me entiendes? Ciertos sentimientos. Como te digo yo, mucha gente se vio reflejada en vos. Yo no vi ni un tan solo hate de one, brother. Importante porque eso, como ejemplo, de que dejemos una buena imagen donde estamos, en la empresa donde trabajemos. Correcto. Dejar una buena imagen en la empresa, como persona también. Sí, sí. No, es que me acordé de trabajo anterior. Aquel también se acordó de su trabajo anterior. Sí, es que, hey, le voy a decir algo. Es cierto. Miren que yo me he ido peleando de uno que otro trabajo. De otro sí me he ido bien, pero de uno que otro me he ido peleando. Y es complicado. Fíjense que cuando uno hace retroalimentación y dice, es como ese meme que justo te acostás, ves el cielo podrido de tu casa y no debía ser eso. O sea, te quedas así. Entonces es importante quedar bien en tu empleo, ser una persona de bien, que ayuda y que no es piedra de tropiezo de sus compañeros. Porque después eso se refleja. Imagínese que Eber Esteban hubiese pedido pisto prestado allá en otro trabajo y no hubiese pagado. Ah, o págame, oh perro, que ya tenés chamba. Entonces esas cosas, es importante siempre quedar bien. Ahora, Michelle, yo creo que me perdí en una pregunta que te iba a hacer. O no sé si te la hice. O te lo voy a hacer otra vez. Si te la hice, me dicen que ya te la hice. Este, ¿cómo haces para no enamorarte de las historias de las personas? O sea, para mí es complicado. Yo le haría chamba a todos. Yo haría mal de recursos. Yo haría pésimos recursos humanos porque, mira, contratado. ¿Cómo haces para no encariñarte de las historias de las personas? La actitud. Es que me voy a la actitud de la persona porque es que me puede hacer llorar tu historia. Pero si tu actitud no me compra. No. Hay historias que te han llevado a casa como en la noche, llegas a tu casa y decís, pucha, ¿qué? Sabes que después de una jornada de reclutamiento como la que tuvimos en esa feria de empleo y que nosotros hacemos mucho y vamos a las ciudades donde vamos a aperturar tiendas y hacemos eso, hacemos ferias en las municipalidades, en las cámaras de comercio. Entonces vemos un montón de gente. Te vas como cargado de tanta historia que escuchas. Tengo un año de estar sin trabajo. Fíjese que acabo de llegar porque quise irme mojado. Ya lo he intentado dos veces. Entonces yo vengo y pregunto, pero la tercera no es la vencida. Porque probablemente esa persona sí me gusta, me gusta su perfil. Pero si está pensando en que se quiere ir otra vez. Muchas historias, muchas historias, mamás solteras, que hay muchas. Me imagino que a veces quisiera ser Dios y arreglar la vida a todo. Sí, entonces sí te vas cargado. Te vas cargado con todas las historias que escuchas. Es que para mí ha de ser bien difícil. Yo creo que la gente ve como a veces las recursos humanos no son muy agradables en las empresas. Pero nadie sabe lo difícil que es esa chamba. Imagínate en tu caso. Bueno, veo que sos bien querida. Pero me lo dicen. Se lo dicen. Me lo dicen los candidatos. Yo nunca había ido a una empresa donde la persona de recursos humanos me tratara así como usted. Ay, qué linda, gracias. Sí, es que la mayoría son como, ¿cómo se llama la novia? La que le pide, ¿hiciste tu papel de la noche, Maywasowski? Algo así, ¿me entiendes? Pero es raro eso de que encontrar gente agradable en recursos humanos. Pero igual la gente no sabe lo difícil que es. Imagínense ustedes. Métanse al pedo ustedes. Sáquense su rollo de sus necesidades ahorita y todo. Sáquense su papel de empleador. ¿Qué pasa? Que tenés que escuchar 100 historias en un día. Donde todas las historias son trágicas. O sea, nadie va. Fíjense que tengo toda la vida resuelta y vengo a buscar trabajo para buscar cómo me estreso. No, pues eso no pasa. La gente que vos vas a escuchar, van 100 personas. Son 100 historias diferentes y todas son tristes. Y todas te llegan al corazón. Imagínate vos escuchar 100 historias. Vos les quisieras dar trabajo a 100 personas. De acuerdo. Y eso es, yo creo que es la parte más difícil de ser reclutadora. Sí, de acuerdo. Mucha gente, y en nuestro país pasa mucho y en los medios escuchamos, no hay empleo, no hay oportunidad de empleo, por eso la gente se va. Pero yo tengo una bolsa de empleo pendientes que cubrir. Sí hay empleo en Honduras. Lo que necesitamos es personas con actitud, con ganas de trabajar, con ganas de seguir adelante. Eso es lo que necesitamos porque sí hay empleo. Ok. Ahora, para nuestro querido amigo Ever, ¿sólo en esta tienda te puede encontrar o te llevas en varias tiendas? Pues por lo momento es aquí en Lomas. Aquí en Lomas. Ustedes implementaron de lo de, ¿qué edad hace poco lo mencionaste? Nuestra bolsa de empleo. Bolsa de empleo. ¿Cómo funciona eso? Eso es para aquellas personas que son tecnológicas y le odian imprimir y no tienen impresora. Esta es su oportunidad. Es nuestro sitio en la web donde van a poder encontrar todas las plazas vacantes a nivel nacional. Donde el grupo tiene sus plazas vacantes ahí. Pueden ir a todas nuestras redes sociales y ahí van a encontrar el link donde van a poder ingresar. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Grupo Unicomer de Honduras. Vayan al perfil y ahí va a estar el link donde van a poder ingresar. Y van a poder ver todas las plazas vacantes para que puedan aplicar. Donde van a ingresar sus datos, subir su currículum y nos va a caer directamente a nosotros la posición donde van a aplicar. Ahí sale todo. Ahí están todas las plazas. Por ejemplo, es una bolsa de empleo. Entras y vas a ver todas las plazas. Si ocupamos jefe de tienda, entonces ahí va a estar jefe de tienda, ejecutivo de ventas, gestor de cobro domiciliar, gestor de cobro telefónico. Entonces a la plaza que vos te apegues, ahí vas a darle click e ingresar tus datos. Ahora, la gente está hablando de Unicomer. ¿Qué empresas o qué tiendas son parte de Unicomer? Ok. Tenemos muchas marcas en el país. La Curazao, que es nuestra marca líder. Almacenes Tropicaz, Radio Shack, Optical Curazao, Tropicash, La Curazao Cash. Esas son nuestras cadenas. Eso es para que lo tengan presente. Si usted alguna vez quiso trabajar en La Curazao, en Radio Shack, en Optical Curazao, aquí usted va a buscar en la Bolsa de Empleo toda la información. ¿Dónde se tiene que meter uno para ingresar? Para ingresar al sitio web. En nuestras redes sociales, en el perfil de nuestras redes sociales, nos encuentran como Grupo Unicomer de Honduras. En el perfil está el link para ingresar a la Bolsa de Empleo. Ok, muy bien. Ever, tus planes a futuro, brother. ¿Qué quieres para el futuro? Bueno, pues, hay muchos planes, ¿verdad? Hay muchos planes. Uno es poderle construir la casa a mis hijos, la casa de los sueños que tenemos con mi esposa y muchas metas que tenemos ahí con ella. ¿Verdad? Pero una de las prioridades es esa. Ok. Antes diste un consejo para la gente que no tiene trabajo, sin trabajo. ¿Qué consejo le darías a las personas ahora que tienes un empleo y todo ese rollo? ¿Qué consejo le darías a las personas ahora que tienes un trabajo? Pues, creo que no toda la vida tiene que... No todo mal dura siempre, ¿verdad? Y creo que las puertas al final se terminan abriendo. Sigamos tocando las puertas. Alguna empresa, ¿verdad? En algún momento, Dios tiene que abrirlas, ¿verdad? Y la oportunidad sale. Le animo a aquellas personas que todavía andan buscando trabajo, que andan buscando empleo, ¿verdad? Que el momento va a llegar. Que no se desanimen, que sigan tocando. Y así como me tocó a mí, ¿verdad? Creo que les va a llegar el momento a ellos también. Ok. ¿Vos crees en Dios? Claro. ¿Vas a la iglesia? Voy a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? Casa de Sembradores. Casa de Sembradores. Y a veces uno de manera rara, ¿verdad? A veces uno habla con Dios y le dice, Dios, si me consigues este trabajo, voy a hacer esto. ¿Hiciste una promesa antes de conseguir el trabajo? Pues, sí. Le hice una promesa a Dios. Ok. ¿Y ya la cumpliste? Sí, ya la cumpliste. ¿Se puede saber o no se puede saber? Sí, que le iba a buscar más. Diego, muy bien. Y estás más entregado a Dios después. Qué bueno. Te felicito. Gracias. Bueno, la verdad, este fue un podcast muy bonito. Es importante tener a Dios en su corazón, en tu cabeza también. Tener buenas intenciones para que las cosas buenas fluyan y para que energía positiva fluya, para que todo te salga bien. De mi parte, la verdad, es un podcast muy bonito, muy educativo. Pero, algo que decir a aquellas personas que, Michelle, que están buscando trabajo también de manera más profesional, porque ustedes constantemente están buscando talento. Y, ojo al Cristo, no tienes que saber, no tienes que tener mil años de experiencia para trabajar acá. Aquí también hacen estrellas, aquí también te hacen profesional. Entonces, eso es algo que también me gusta de Grupo Unicom. Ok. Un proyecto muy bonito que tenemos y este año, bueno, lo impulsamos desde el año pasado, a finales del año pasado, es el jefe de tienda New Generation. Ese jefe de tienda es un graduado universitario que no tenga experiencia, pero tiene habilidades desarrolladas de liderazgo, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo puede ser, que soy líder en la iglesia, el grupo de jóvenes, y tengo esa habilidad desarrollada. Entonces, esos jóvenes pueden aplicar a esta posición, pueden encontrarla también en la bolsa de empleo, pero también pueden aplicar graduados universitarios que ya hayan trabajado, pero no hayan tenido la oportunidad de ser jefe de tienda, pero tengan el perfil para aplicar. Entonces, esas personas pueden aplicar también. Y, pues, muchos perfiles que buscamos de todas las posiciones que te mencioné antes, los pueden encontrar en la bolsa de empleo también. Importante, revisen sus perfiles, sus currículum, como les mencioné primero, busquen un formato que sea limpio, ordenado. La presentación de tu currículum, eso es lo que estoy viendo yo en ese momento. Entonces, no te estoy viendo físicamente. Entonces, sí es importante que el currículum diga mucho al reclutador. Una foto, la foto tiene que ser formal, profesional, no selfie, no una foto que sea como para Facebook, sino que muy profesional. Esa es una pregunta. Y qué buena pregunta me acaba. Oye, y la foto, espérate. Voy a buscar mi currículum que yo saco haciendo así, ¿ves? Ahí. Espérate, espérate. Ahorita estoy buscando mi currículum para... Espérate. Qué buena pregunta, oye. Vamos a ver. Espérate, por aquí. Vamos a ver. Es bueno, tengo currículum. Es bueno, mi currículum. Estoy fracasando aquí yo, espérate. Vamos a ver. Gazú se ve. Y mi currículum dice Gazú. No dice Alan. Vámonos para que te den cuenta. Desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal. Vamos a ver. En mi currículum, vamos a ver. Vamos a ver. Se ve... Aquí he buscado. Se ve... Espérate. Pero creo que este es viejo. Tengo miedo de abrirlo. Tengo miedo de abrirlo. Y mi foto salgo como ahí, como que... Estoy fracasando aquí yo, amigos. Ah, no, pero... Mi foto salgo chateando. Imagínate. Mira, analice mi currículum. Vamos a ver. Si yo estuviera buscando trabajo, vaya. Analice mi currículum. Tengo dislexia. Así que... Por cualquier pedo. La foto. ¿Está bien la foto? La foto. Para lo que vos haces, está bien. Ok, ok, ok. ¿Verdad? Eso es otro importante. El rubro. Que yo puedo adecuar mi currículum... Agárralo en confianza. Agárralo en confianza. Yo puedo adecuar mi currículum a la plaza a la que estoy aplicando. Ok. O sea, que si yo busco chamba de repartidor, saca la foto en moto. ¿Entiendes? Saca ahí de... O haciendo una pinta, pues. Ok. No, no, no. Broma. No, no, no. Pero sí. Sí, tenés tus datos personales. Ajá. Tenés una presentación tuya. Ajá. Importante. Y la experiencia. Educación y los contactos. Otro importante. Ok. Es que como reclutadora, Grupo Unicomer está en todo el país. No solo está en Tegucigalpa. Ok, ok, ok. Entonces, si ustedes mandan una hoja de vida a Grupo Unicomer o cualquier empresa, porque hay muchas empresas que también están en otros lugares del país, es pongan la dirección, pero agréguenle en la ubicación, la ciudad. Una colonia de acá. Mencióname una colonia. La 3, ¿qué? La 3 de mayo. Ok. Entonces, colonia 3 de mayo, coma Tegucigalpa. Ah, ok, ok. Porque a mí me ha pasado que estoy viendo un perfil. La plaza es para San Pedro Sula. Veo el perfil y me gusta mucho. Pero cuando lo contacto, es de Choluteca. Pico de Guaymaca, eh. Entonces, es importante, siempre agréguenle en la ciudad. Ok. Porque nosotros vemos perfiles de todo el país. ¿En qué ciudades está Unicomer? La ciudad es más importante, a Tegucigalpa, a San Pedro Sula. Pero también estamos a nivel nacional. Bueno, mejor la pregunta es, ¿en qué lugar no estamos? Más fácil, creo. Mencionarles un lugar donde no estamos. Gracias a Dios, creo, ¿verdad? En la Mosquitia. En la Mosquitia, sí. Pero de ahí estamos en Roatán, en la Ceiba. Bueno, en todo donde usted tenga un La Corazada o Cerca, un Óptica La Corazada, un Radish, ahí hay chamba. Hay posibilidad de que hay chamba. Entonces, para que ponga el Cristo. Bueno, señores, terminamos este podcast. Michelle, muchas gracias. Siempre agradable hablar con usted. Eber, la verdad, un placer conocerte. Soy una persona muy noble. Se nota que soy muy noble de corazón. Espero que te haya muy bien, brother. Y espero verte algún día gerente acá. Y que me contraté. Va, contratá a Pollo. Hay que revisar el currículo. Contratá a Carla. Por cierto, ¿aplico para la chamba o no? En base a mi currículo. Sí, está bien estructurado. Está bien, está bien. Está estructurado. No lo leyó, no lo leyó. Cuando lo lea, dice, no, esta palabra ahí no es. Gracias, Patron. Ah, importante, la ortografía. Es la ortografía. Yo soy disléxico. Y yo soy de los disléxicos que aunque revisen, yo reviso también en formato disléxico. Entonces, también lo hizo mal. Ok, señores, este fue El Chaucero. Un podcast que de verdad ya días quería hacer. Que lo quería hacer a Eber. Porque obviamente quería saber el post de toda su fama. Que tuvo después del éxito rotundo de su video. Y todo ese rollo. Y obviamente, Michelle, para aquellas personas que quieren buscar trabajo. Y que se guían de una manera más adecuada cuando vengan por lo menos a Unicomer a buscar su empleo. O se metan a la página web. Que usted se puede ir a las redes sociales de Unicomer. Grupo Unicomer Honduras, ¿verdad? Grupo Unicomer de Honduras. Y ahí va a estar el link para que usted solo se meta. Y usted busque su respectiva plaza en el lugar donde usted vive. Recuerde, si usted es de allá de la Taramanguila, no busque Chamente Ucigalpa. Porque no, ahí no es. O sea, tiene que buscar el lugar, pleca, perdón, coma, la ciudad. Así es. La colonia. Ok, listo. ¿Y algo que decir para finalizar? Siempre invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de las plazas. Porque las publicamos en nuestras redes sociales y ahora en nuestra bolsa de empleo. Y siempre invitarlos para que estén ahí pendientes de lo que publicamos. Eber. Bueno, que me busquen. Que me busquen. Mi nombre es Eber Esteban. Aquí voy a estar esperándolos. Ahí está. Para atenderlos. Para que nos atienda. Chiquis, esto fue El Chaucero. Hoy episodio especial desde Curaçao, Lomas. Esperamos volver a grabar acá más seguido, ¿verdad? Vamos a tener más invitados por acá. Chiquis, hay unos vídeos. Hasta la próxima. Esto fue El Chaucero. Porque soy chaucero. No así para esto, soy chaucero. Soy el chaucero.